¿Qué tal? Un gusto saludarles, amigos. Bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro por su compañía. Este día, pues, muchísimas gracias. Como siempre, todo el equipo venezolano de televisión está complacido, estamos complacidos de estar con ustedes. Dos días después de haber celebrado, recibido la Navidad en todos los hogares venezolanos, estamos aquí, pues, una vez más para hacer un seguimiento, una revisión y, por supuesto, una perspectiva de varios espacios de interés para todo el pueblo venezolano. Uno de ellos es el tema económico que nos ha traído hoy, en un día en el que, bueno, esperemos también ustedes lo estén disfrutando en familia y en sus hogares. Como siempre, a Punto de Encuentro va a iniciar con una frase que, durante este día, pues, tiene que ver con una reflexión del reverendo Martin Luther King Jr. En este caso, pues, hace 60 años en un sermón llamado Amar a sus enemigos y señala lo siguiente. Devolver odio por odio multiplica el odio. Añade una oscuridad más profunda a una noche ya desprovista de estrellas. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad y solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacer eso. Esta frase que nos da inicio a un programa, pues, que pretendemos sea provechoso, fructífero, para abordar temas de interés como el que hoy nos trae con nuestra invitada en Punto de Encuentro, porque vamos a recibir precisamente a una constituyente venezolana, en este caso la constituyente Keila de la Rosa, que nos visita en los estudios venezolanos de televisión. Y, bueno, sobre su participación en un ámbito como es el tema económico, vamos a estar abordando las perspectivas de este sector que se proyectan para los próximos meses en el país. Y, por supuesto, hagamos también un resumen de los avances que desde la Comisión de Economía se han venido dando en la aprobación de algunas leyes. Así que, bienvenida Keila de la Rosa a Punto de Encuentro. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación al programa y un saludo a todos los televidentes. Y también desearles que hayan pasado una feliz Navidad. Y, bueno, yo soy miembro de la Comisión de Economía. Nosotros en la Comisión de Economía hemos venido estudiando, analizando y creando unas leyes. Entre ellas, Agrosur, que fue la primera que el presidente nos presentó, una propuesta de ley y ya la aprobamos. que también está la de los precios acordados y también la de la unidad tributaria sancionatoria. Y mañana próximamente, en la sesión que tenemos nosotros a las 11 de la mañana, vamos a estar discutiendo la ley del arco minero, que también es muy productiva para nosotros. Sí. Es precisamente este tema constituyente, uno de los que en este momento el pueblo venezolano recibe con mucha más atención. Unas Navidades que han sido particulares, desde la conciencia de resistencia que hoy tiene el pueblo, pues también hay una preocupación por lo que va a resultar. Por ejemplo, usted ha mencionado leyes como la ley de precios acordados. En ella se establecía, por ejemplo, el anuncio al país de algunas conversaciones y acercamiento entre el Estado y el sector económico para lograr definitivamente una estabilidad en los precios. ¿Cómo están esas conversaciones? Se conocieron de algunos precios acordados, pero esa llamada lista de los 50 rubros a estas alturas no se conoce en definitiva. ¿Qué va a pasar con ella? Mira, nosotros cuando hablamos de precios acordados es porque se realizaron muchas reuniones con el sector empresarial y también con los productores, donde nosotros hablábamos de que debía existir una corresponsabilidad. Una corresponsabilidad de los precios acordados porque no es que el Estado impuso esos precios. El empresariado, el productor se sentó con todos los interlocutores sociales para acordar esos precios. Y cuando nosotros hablamos de corresponsabilidad es que los precios deben de estar en aquel, que no es que acordamos un precio y cuando el pueblo va a buscar los productos no los encuentra. Entonces por eso es que nosotros estamos haciendo un llamado a todos estos empresarios que participaron con nosotros en las mesas de diálogo y de negociación a que cumplan su parte en cuanto a los productos de primera necesidad y entre esos está el café, la harina, el maíz, el arroz, la azúcar, la carne, el pollo, que fueron precios acordados en las mesas. Inclusive cuando nosotros aprobamos la ley en la Asamblea Nacional Constituyente, ya eso estaba establecido, al día siguiente se conoció una lista de precios. Y bueno, y seguimos nosotros sentados con los productores, con el empresariado venezolano, haciendo este tipo de reuniones en las mesas de negociación. Sí. Hay a la par de esta ley, usted mencionaba por ejemplo leyes como Agro Sur, sobre ese espacio de la producción descansa de alguna manera también la esperanza, las perspectivas a futuro en corto y mediano plazo para la recuperación y el avance de la economía venezolana. En este sentido, ¿cómo se está trabajando en la víspera de lo que pueda ser el año 2018 para Venezuela? Mira, la ley de Agro Sur, que nosotros lo llamamos un conglomerado, fue creada y propuesta por el presidente Nicolás Maduro con varias finalidades. La primera, donde nosotros pudiéramos agrupar primero todas las necesidades de los productores, toda la distribución de los alimentos, la canalización, para evitar este tipo de todo lo que tiene que ver con que los productos no llegan, con que los fertilizantes no están. Y Agro Sur nace con eso, con la necesidad de agruparlos todos y tener el acceso, se pueda tener el acceso a los alimentos, que los productores les lleguen los verticidas, las maquinarias necesarias. Por eso es que nosotros llamamos conglomerado Agro Sur. ¿Y cómo estamos trabajando nosotros? ¿Cuáles son las perspectivas? Nosotros queremos avanzar en una economía postpetrolera, en una economía donde nosotros tengamos una soberanía alimentaria y donde nosotros fortalezcamos la producción nacional. Desde aquí hago un llamado a todos los empresarios para fortalecer la producción nacional. El Estado venezolano ha venido fortaleciendo, tendiéndole la mano al empresariado, una vez más con los precios acordados. El presidente Nicolás Maduro Moro está haciendo un llamado a todos los empresarios. Es un llamado de diálogo, un llamado de paz. Nuestro pueblo salió a las elecciones regionales porque quiere la paz. Salió a las elecciones municipales porque quiere la paz. Y triunfamos en las elecciones constituyentes por la paz. Y con la paz viene la soberanía alimentaria. Entonces por eso nosotros hemos estado estudiando todas estas leyes a solicitud de nuestro presidente y ahora recientemente también vamos a estudiar la ley de los CLAS. Porque el trabajo social se ha hecho, se ha fortalecido, a pesar de que tenemos una guerra económica. Tenemos la ley de los precios acordados, pero sigue un sector, no vamos a decir que todos los empresarios, pero sigue un sector minoritario queriendo seguir con esta guerra económica, con el ataque a la moneda, con la inflación inducida. Sí, hay quienes no entienden en medio de la realidad económica que vive Venezuela el hecho de que se apruebe una ley y todavía existan este tipo de variables descontroladas. Explíquenos un poco cómo funcionan sistémicamente ese conglomerado de leyes que desde la Asamblea Nacional Constituyente hoy se constituyen en la base para lograr la estabilidad económica. Hablamos de Agrosur, que de alguna manera senta las bases en el ámbito agrícola. Está también la ley de precios acordados, pero hay otros elementos de carácter tributario, de diversificación de la economía, el tema minero también jugará un papel importante, pero cómo se complementan una a otra para lograr definitivamente esa recuperación económica de la nación. Mira, nosotros cuando hablamos del tema tributario se creó una unidad tributaria sancionatoria. Esta unidad tributaria sancionatoria es con la finalidad de que no se quebranten las normas jurídicas. A través de esta unidad sancionatoria nosotros vamos a lograr que las multas que se le hacen a algunos empresarios que no cumplen, como tú dices, con las normas ya establecidas, con las leyes que nosotros hemos venido aprobando, que sean unas multas actualizadas, porque hay empresas especulativas que tú ves las multas, y son unas multas muy mínimas, con referente, como podríamos decir, a la burla que se está haciendo hacia el pueblo, hacia el ataque de los hogares venezolanos. Estas leyes van a trabajar en conjunto. Inclusive nosotros mañana también vamos a discutir la ley de la inversión extranjera. La ley de la inversión extranjera, donde le estamos haciendo una apertura a todos los empresarios, donde le seguimos garantizando la seguridad jurídica, porque en nuestro país hay seguridad jurídica, hay respeto a la propiedad privada, y nosotros en la ley de inversión extranjera se la vamos a seguir garantizando. En la ley del arco minero, en la ley del arco minero, esas son leyes que conllevan una con otra. Por eso es que nosotros, como tú dices, hemos venido haciendo un estudio, hemos venido analizando, aprobando Agrosur, la unidad tributaria, los precios acordados, inversión extranjera y arco minero, donde nosotros estamos haciendo una apertura a todos estos inversionistas. Ya vamos a seguir conversando de manera tal que nos pueda explicar con mucha más profundidad el contenido de cada uno de estos instrumentos de ley. Tenemos que hacer una pausa, pero ya que habla de algunas sanciones en términos tributarios, quisiera que, aprovechando todo este momento de integración familiar que representan las navidades, saber si esas sanciones o esas leyes van a tener de alguna manera algún carácter retroactivo, qué va a pasar con aquellos niveles de especulación que en este momento estamos viendo en buena parte de los rubros y comercios a nivel nacional. Lo vamos a conversar al regreso de este corte con nuestra invitada esta tarde en punto de encuentro, la constituyente Keila La Rosa, quien nos acompaña hoy en el programa. Recuerden, amigos, que ustedes también pueden ser parte de esta entrevista. Nuestras redes sociales abiertas, como siempre, arroba Villegas Tatiana. En unos minutos regresamos con mucho más de Punto de Encuentro. Ya venimos. Seguimos, amigos, en compañía de nuestra invitada esta tarde en Punto de Encuentro, la constituyente Keila de la Rosa, ella es miembro de la Comisión de Economía de esta instancia y estamos hablando precisamente de este tema, de los instrumentos de ley que fueron aprobados durante el ejercicio de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017 y, por supuesto, de las perspectivas para el próximo año que se inicia al culminar, pues, este. Precisamente nos hablaba de una ley, la Ley de Unidad Tributaria Retroactiva. De alguna manera tendríamos que revisar a partir de esta ley que fue aprobada la semana pasada si tiene aplicación durante esta época decembrina. Evidentemente ha habido unos altos niveles especulativos en varios rubros. ¿Cómo se va a instrumentar quienes están asumiendo el cumplimiento de este instrumento de ley que acaba de aprobar la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, mira, nosotros eso lo vamos a implementar a través de todo lo que tiene que ver con la SUNDE, con el CENIAC, este cálculo que está previsto de la unidad tributaria para prevenir el incumplimiento de las normas jurídicas, porque bien es cierto que algunas empresas están haciendo una especulación programada, como mencionabas tú anteriormente, y esta nueva unidad tributaria nosotros vamos a estar calculando el valor real periódicamente para las multas, y ya se está aplicando. Desde el mismo momento que fue aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente, existe un programa donde ya está la SUNDE, el CENIAC, visitando todos los locales, las empresas, de alimentos, servicios, y todas las necesidades básicas del pueblo. Y también vamos a estar, desde la semana pasada se está cumpliendo eso, se están aplicando sanciones a aquellas empresas que no están cumpliendo con los precios acordados. ¿En qué consisten esas sanciones, Constituyente? Eso es con unidades tributarias, dependiendo de la unidad tributaria que se aplique, esta unidad tributaria va a ser la que la va a establecer el Ejecutivo Nacional para estas empresas que de una u otra manera no cumplen con los precios acordados y que siguen con la especulación programada hacia nuestro pueblo. Una unidad tributaria y todo un equipo, en este caso, atentos al tema de los precios. ¿Quién va a aplicar esa ley? ¿En este caso el CENIAC o va a haber un conglomerado de instituciones asumiendo estas sanciones? Tenemos un conglomerado de instituciones que va, fiscaliza, levanta la acción fiscal y se le aplican las unidades tributarias de acuerdo a las que establece el Ejecutivo Nacional. Y estas personas tienen que cumplir con su multa y aparte de eso se le autoriza una venta supervisada de manera que ellos puedan cumplir con los precios. Desde aquí le hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano porque también hablamos de que existe una corresponsabilidad y el pueblo tiene mucha participación dentro de esa corresponsabilidad. No podemos nosotros seguir callando cuando nos damos cuenta que hay algunos comerciantes y empresarios que siguen con los precios especulativos y nosotros a veces seguimos comprando, como te comentaba anteriormente. En otros países cuando estos especuladores cambian de precio todos los días llevándose por un dólar criminal, el pueblo no compra. Entonces por eso nosotros también decimos que debe existir una corresponsabilidad de parte del consumidor, de organizarnos y de verdad hacer las denuncias respectivas a todos los números de teléfonos que nosotros hemos dado en la Asamblea Nacional Constituyente que tiene la SUNDE y que tiene el CENIAC. Se habla entonces de dos aspectos fundamentales. Uno de los que plantea tiene que ver con el boicot a ciertos alimentos. Sí. El otro es activar el mecanismo de la denuncia. Activar el mecanismo de la denuncia y nosotros como constituyentes también estamos participando en todo lo que tiene que ver este desabastecimiento. Estamos participando, estamos haciéndole ese contrapeso a estos especuladores. Sí, mire, bueno, nos dice que para el año 2018 estas leyes van a ser base fundamental para lograr esa estabilidad tan deseada en el ámbito de la economía venezolana para lograr un mayor bienestar para nuestras familias. Mañana se incorpora también a la discusión una ley como la ley del arco minero que de alguna manera también suma a lo que ha venido representando la base de carácter por una parte petrolero y agrícola ahora a la actividad minera del país. ¿Qué perspectivas se tienen de aprobación definitiva y a corto plazo de esta ley? Y más allá de eso, pues, de que toda la inversión en ese plan de desarrollo en el arco minero pueda generar beneficios a corto plazo para Venezuela, para el país. Mira, yo, la ley del arco minero vamos a fortalecer a los pequeños mineros, a los pequeños y medianos mineros. Entonces, nosotros en esta ley vamos a darle una apertura y un fortalecimiento a ellos porque son parte, no sé si sabes que el último oro que se compró en el Banco Central de Venezuela fueron ellos los que lo explotaron, lo extrajeron y se lo dieron. Entonces, nosotros queremos fortalecer esa parte también de los pequeños mineros y aparte de eso, va a darnos a nosotros la apertura para nosotros dejar atrás el rentismo petrolero y poder nosotros tener estos minerales que vamos a seguir explotando, pero que de una manera también vamos a proteger el ambiente, que queda muy claro también en la ley, y que vamos a hacer un punto y círculo en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de toda el área de allí del arco minero. Sí, ahí, sobre ese tema ambiental, mucha preocupación, nos escriben también por las redes sociales, frente a lo que va a representar el desarrollo de esa zona. ¿La ley lo prevé de qué manera? Sí, en la ley queda bien claro que todos los inversionistas van a tener una parte para la protección del ambiente, inclusive también habla del saneamiento ambiental la ley, donde cada uno de ellos se va a comprometer a todo lo que ellos utilicen allí, lo que usen del ambiente y todo lo demás, tienen que fortalecer, siembra de árboles, limpiar todo lo que tiene que ver con todo lo establecido allí en el ambiente, y la ley dice que el Ministerio del Ambiente también va a velar porque todas esas normas se cumplan, porque una de las preocupaciones que hay es el ambiente, que hay muchos ambientalistas ya que han hecho algunas preguntas, de que nos estamos poniendo atención y decían que la ley no habla, la ley sí habla del saneamiento ambiental, inclusive de todo lo que tiene que ver en el punto y círculo, no solamente con el saneamiento ambiental, sino también con la educación, con la alimentación de todos estos inversionistas para el pueblo venezolano. Sí, tanto en esa zona, al sur del país, en el estado Bolívar, como en otras fronteras, el elemento del contrabando contribuye de alguna manera a una realidad que ha venido padeciendo el pueblo venezolano. En esta materia del contrabando, ¿ha revisado la Asamblea Nacional Constituyente algunas políticas para evitar la fuga de alimentos, de gasolina y de otros productos que por esa vía se nos van del país? Bueno, mira, sí lo estamos revisando, lo estamos revisando, y en los próximos días el presidente Nicolás Maduro Moro va a hacer unos anuncios muy importantes en cuanto a lo que tiene que ver el cómo combatir esa fuga que se está llevando a cabo en estos momentos, y que hay algunos actores que le están haciendo mucho daño al país, y el presidente va a hacer en los próximos días algunos anuncios para poder combatir todo eso. Hay una propuesta por aquí que en una declaración radial hizo el constituyente David Paravicini, tiene que ver con la posibilidad de un aumento del precio de la gasolina, ¿eso está propuesto a corto plazo, lo estarían revisando? No, eso todavía no lo hemos contemplado. Son temas que no están en discusión. Bueno, tenemos muchas preguntas y comentarios para usted, para Keila de la Rosa, quien es nuestra invitada hoy en el programa, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, al regreso por supuesto vamos a seguir compartiendo con ella, y las redes sociales pues siguen disponibles para que ustedes amigos participen y puedan también formular sus preguntas y comentarios al respecto de esta conversación. En unos minutos regresamos con mucho más de Punto de Encuentro. Bueno, nosotros seguimos aquí conversando con nuestra invitada esta tarde, la constituyente Keila de la Rosa, miembro de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Las perspectivas para el próximo año, constituyente, ¿cuáles leyes están previstas y están en agenda? ¿Cómo ve la economía para el año 2018? Mira, nosotros tenemos previsto la ley de los CLAS, tenemos previsto la ley de las casas de bolsa, para seguirlas revisando el año que viene, y nosotros vemos la economía en el 2018 con muchas perspectivas muy buenas, porque nosotros vamos a seguir fortaleciendo la producción nacional, vamos a seguir fortaleciendo el emprendimiento, vamos a seguir fortaleciendo las misiones sociales, a través de todos los programas que tiene el Estado venezolano, y aparte de eso también hacemos un llamado a todo el empresariado, como nosotros hicimos un decreto constituyente, donde llamamos a todos los interlocutores sociales a traer sus propuestas, a seguir tendiéndole la mano una vez más a este sector empresarial, para que se una a nosotros, para que sigamos estableciendo las normas, y sigamos estableciendo los proyectos que tenemos nosotros para ir a una economía postpetrolera, donde la soberanía alimentaria sea plena, donde nosotros todo lo que vamos a consumir lo vamos a producir en nuestro país, y esas son las expectativas que nosotros tenemos para el año que viene. ¿Usted cree que el diálogo que en este momento se desarrolla entre factores de gobierno y la oposición van a apostar a ese florecimiento de la economía venezolana en el año 2018, que además va a ser un año muy subgénero, un año de elecciones presidenciales, en fin, en ese ámbito político-económico, ¿cómo ve las perspectivas? Nosotros creemos que este diálogo que se está llevando a cabo es un diálogo para la paz, primero que nada, y también estamos seguros de que vamos a sacar muy buenas perspectivas de allí, porque nosotros como gobierno venezolano llevamos las mejores propuestas, las mejores propuestas para nuestro país, para salir de este bloqueo económico, y también para seguir adelante fortaleciendo la economía. Ya queda de parte de la oposición si acepta o no nuestras propuestas, porque antes existía la mesa de diálogo y ellos eran los únicos que llevaban propuestas, ahora nosotros también estamos llevando nuestras propuestas, propuestas que deben ser aceptadas porque es un beneficio para nuestro país, para nuestra nación, y también para ellos, porque son venezolanos, que a veces se les olvida al país que pertenecen, y nosotros estamos aquí combatiendo esta guerra económica, la vamos a seguir combatiendo y la estamos venciendo. Por eso te digo que el año que viene nosotros vamos duro con la ley de los CLAS, que es una herramienta que nosotros tenemos para vencer y atacar esta guerra económica, que estamos venciendo, porque vamos a salir victoriosos. Así es, bueno, nos dicen que ya el tiempo se nos ha terminado, constituyente, gracias por participar. 30 segundos, un mensaje al pueblo venezolano que sigue pendiente de esas mejores condiciones en la economía para este año y por supuesto para el año que viene. Bueno, mira, el mensaje que le dejo a nuestro pueblo venezolano es que sigan confiando en nuestro presidente Nicolás Maduro, en la Asamblea Nacional Constituyente, que estamos haciendo todo lo posible para seguir venciendo esta guerra económica. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y el año que viene va a ser un año de victoria. Muchas gracias. Gracias a usted. Keila La Rosa, constituyente, miembro de la Comisión de Economía. Nosotros tenemos un video que mostrarle. Al regreso, pues, seguimos nosotros disfrutando esta tarde de este programa el punto de encuentro desde los estudios de Venezolana de Televisión.